Y ahora nos vamos a Alemania. Autoridades de salud de este país anunciaron que comenzarán a ofrecer vacunas anti-COVID a los niños de 12 años en adelante. De acuerdo con el ministro de salud alemán, todos los que quieran podrán vacunarse en el verano ya que tienen suficientes fármacos para todos los grupos de edad. Además, lo recomiendan para protegerse de las diferentes variantes del virus, Paco.